La caperucita verde La caperucita verde Había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja porque tenía una caperuza de color rojo. Una mañana le dijo su mamá, Caperucita, tienes que ir a casa de tu abuelita que se encuentra al otro lado del bosque a llevarle una cesta de comida porque está bastante enferma. Pero dos cosas, ten cuidado con el lobo, luego no te entretengas por el bosque. Caperucita cogió su cestita y comenzó su camino. La lara larita La lara larita Y esta mariposa Que me ha dicho mamá, que no me entretenga por el bosque y que tenga cuidado con el lobo. Y comenzó a andar de nuevo con su cestita. Lala-larita, la-larala-larita. ¡Mmm! Le llevaré estas flores a mi abuelita, que seguro que me pone muy contenta. Y las puso en la cesta. ¡Ay, que me ha dicho mamá que no me entretenga por el bosque y que tenga cuidado con el lobo! La-la-larita, la... En ese momento apareció el lobo que estaba escondido detrás de un árbol y la había estado observando durante todo el camino muy elegante y le dijo Buenos días caperucita, ¿dónde vas tan bonita? Pues voy a casa de mi abuelita a llevarle una cesta de comida porque está un poco enferma El lobo tenía bastante hambre y dijo, ¿y me puedes decir que llevas en esa cestita? Claro, mira, ¿quiereis saberlo? Llevo un pastel de frambuesa Y llevo también un trocito de queso Y el lobo contestó Y también llevo un poquito de miel Y el lobo de nuevo El lobo dijo, supongo que tu abuelita quiere que le lleves esa cestita bien rápido Cógete, tienes que coger el camino más corto, el atajo El que está a tu derecha Seguro que llegas bien rápido Pero era mentira, pero eso no lo sabía caperucita Luego ella tomó el camino más largo Y la laralarita, la laralarita El lobo llegó primero a la casa de la abuelita Y llamó Abuelita, ¡uy! Que me pilla Abuelita, abuelita, soy yo tu nietecita Y la abuela contestó Y la abuela contestó Adelante, hija mía, adelante Pasa, la puerta está abierta Y el lobo sin pensárselo ¡Aaah! De un bocado se la comió De un bocado se la comió Rápidamente se puso el camisón Se puso el sombrero y se puso las gafas Y se metió en la cama Y llegó caperucita La laralarita Abuelita, abuelita, soy yo tu nietecita caperucita Pero la abuela contestó de una manera un poco extraña Adelante, ¡uy! Que me va a pillar Adelante, hija, adelante La puerta está abierta Caperucita entró pues muy contenta Abuela, abuela, te he traído Te he traído una cesta de comida Y te vas a poner Abuelita ¿Qué orejas tan grandes tienes? Y la abuela contestó ¡Uy! Quita, 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 quita ¿Qué es? Es para oír tu dulce voz Abuelita ¿Qué ojos tan grandes tienes? ¡Uy! Quita, 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 quita Es, es para ver lo guapa que estás cada día Abuelita ¿Qué boca tan grande tienes? Y el lobo de una zancada ¡Ay! Que también se la comió El cazador que estaba cerca de la casa Escuchó tantas voces que se acercó Pero el lobo dijo Ahora que estoy bien lleno Me voy a dormir un poquito Y vamos que sí durmió Cuando llegó el cazador Comenzó a llamar a la abuela Abuela ¿Dónde estás? ¿Dónde te has escondido? Y la abuela Respondió Aquí En la tripa del lobo Junto a mi nietecita Caperucita ¿Sabéis qué hizo el cazador? Le abrió la barriga Y le sacó primero a la abuela Y después a Caperucita Y dijo Chicas Me tenéis que ayudar A llenarle la tripa al lobo De muchas piedras Y bien pesadas Que le cueste moverse Y una puntadita por aquí Una puntadita por allá Una puntadita por aquí Y otra por allá Le cosieron la barriga Y el lobo No se enteró de nada Se escondieron rápidamente En el armario Cuando vieron que se estaba Moviendo un poco Y al despertarse Tengo un poco de sed Bien Y le he dado un paseo Hasta el río Así me refrescaré Y beberé agua Uy ¿No puedo andar? Pues anda que no pesa aquí La abuela y su nieta Bueno Me acercaré al pozo Que está al lado De la puerta de casa ¿Sabéis qué ocurrió, no? Que tanto, tanto, tanto Se asomó a la boca del pozo Que catapum Se cayó Intentaba salir de ahí Pero no podía Porque la tripa Pesaba mucho No, no, no se ahogó No, no Salió el cazador La abuela y Caperucita Del armario Y se acercaron A la boca del pozo Y le preguntaron ¿Qué? ¿Estás bien ahí, verdad? Bueno, pues que sepáis Que a partir de ese momento Dejaron unos cuantos días Al lobo ahí en el pozo Para que aprendiera la lección Y le dijeron Que a partir de ese momento El lobo Tenía completamente prohibido Comerse No solo al cazador A la abuela O a Caperucita Sino también A cualquiera de los personajes De los cuentos Populares Como por ejemplo Los tres cerditos O los siete Enanitos Cabritillos Y esta es La verdadera Verdadera historia De Caperucita Roja Y su abuela Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Y la verdadera De Caperucita Roja